Muy bien, Katy, pues vámonos con Vane, que está allá recorriendo estas instalaciones del Ejército Mexicano. Adelante, Vane. Así es, Pepe, Katia, aquí en la 22 Zona Militar, seguimos nosotros en Explanada. Y bueno, vean, yo les quiero mostrar este traje. Es un traje para desactivar bombas. Y bueno, este traje se lo van a poder poner y adivinen quién se lo puso. Podemos abrir, sí, podemos abrirlo. Pero esto, todas las personas que deseen experimentar esta sensación de usar los trajes, lo pueden hacer. Aquí está el Capeto, nuestro productor, ahí para quien no lo conoce, lo quiso saber que se sentía. Y bueno, todas las personas que vengan a visitarlo también lo podrán hacer, mi queridísima Katia. Afortunadamente, pues estábamos platicando aquí con el Teniente Coronel, que ¿cuántas veces al año hemos usado estos trajes? Por fortuna, no lo hemos utilizado. Eso quiere decir que no hemos tenido aquí en nuestra jurisdicción amenazas de artefactos explosivos. Pero lo tenemos siempre por prevención. Y si en algún momento sucede, estamos en capacidad de reaccionar para este tipo de eventos. Pues así es chicos, si ustedes, bueno, ahí está la invitación ya desde hace rato, les hemos dicho que es este fin de semana para que lo puedan aprovechar, para que puedan acercarse un poquito a la vida de la milicia. Y bueno, pues todos siempre lo vemos en los desfiles y deseamos de alguna manera poder experimentarlo, acercarnos. Y pues parte de los stands que se van a estar presentando, aquí es este, ya lo veíamos, parte de la desactivación de bombas, de estos programas de canje de armas y la destrucción de ellas también. Aquí lo van a poder ver también. Y pues parte del equipo médico, ya habíamos visitado nosotros el hospital hace ratito. Así es de que bueno, también vamos a poder acercarnos a este equipo médico, chicos. Y pues nos van a poder enseñar, Teniente Coronel, qué nos van a poder ellos mostrar acerca de estos traslados y de esta tensión. Claro, aquí la enfermera Cristino nos puede explicar un poco acerca de esta ambulancia. A ver Cristina, esta ambulancia, ¿cuántas ambulancias tienen? Cristina, muy buenos días. Hola, muy buenos días, mi apellido es Cristino. Ah, Cristino, Cristino. Contamos con dos ambulancias, unas son de terapia intensiva y otras son de terapia urbana. Las de terapia intensiva más que nada están diseñadas para pacientes graves. Contamos con todo el equipo sofisticado para brindar una buena atención y de especialidad. La ambulancia urbana más que nada es para pacientes estables. Con ello brindamos atención a pacientes menos delicados. Aquí podemos ver diverso material, que es el que estaremos mostrando para que puedan interactuar con él. Ok, y esto bueno, se les va a enseñar a todas las personas que los visiten este domingo. Por supuesto. Pues háganos la invitación otra vez para todos aquellos que quieran venir. Y bueno, nuestros conductores ahí en Picatia, bueno, están muy ansiosos. ¿De qué hora, qué hora? Pues de nueve a doce los esperamos. Nuestro campo militar está abierto para ustedes y es un honor servirles. Estamos en toda la disposición del mundo para que nos conozcan. ¿La ubicación? En carretera Tenango, México-Tenango. Pues ahí lo tienen, chicos. Muy bien, el domingo entonces. Así es que los esperamos este próximo domingo. Vane, muchas gracias. Saludos al Capete. A Capeto, a ver si se puede quitar el traje. Capeto. Aquí anda dando indicaciones, ahí con su traje, por supuesto, chicos, que tengan excelente... Si necesitamos uno así, acaban y cuando no salen más las cosas. Pueden dar vueltas. A ver, bien. Así es. Bueno, Capeto, un abrazo. Nos vamos. Que salga a desayunar así vestido. Un abrazo, chicos. Gracias. Por supuesto, Frencito nos estuvo acompañando en la cámara hoy. Pásenla muy bien, buen regreso y va a fin de semana. Hasta lunes. Bueno. Pues ya casi nos vamos, Katy. Gracias. Gracias.